Amado sea el Señor, denle un aplauso porque Él es bueno, Dios es bueno hermanos, vamos a cantar otra vez eso santo, santo cuando yo escucho esa palabra santo todo se va, cuando yo oigo esa palabra santo siento que todas mis inequidades, todo lo que yo no hago bien, Él a mí me ayuda y yo sé que le va a ayudar a usted yo no sé que usted vino aquí el día de hoy, pero dígale santo, santo es el que está aquí, santo es el que está aquí, adórele porque Él es bueno, levante sus manos y dígale Señor tú eres santo, Amado eres santo papá, gracias Señor alábenle hermano porque Él es bueno Padre Santo venimos ante ti Señor, tú eres invitado en este lugar Señor Señor, Señor quitamos toda preocupación, quitamos toda mentira del enemigo Señor, Señor pedimos que tú entres en este lugar Señor, te amamos papá, gracias Señor por este día Señor en el nombre de Jesús, su pueblo dice, su pueblo dice, Amén, 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 denle un 5 a su vecino, denle un aplauso al grupo de alabanza, muchas gracias gracias, bueno antes de empezar, como quien estaba yo sé que tenemos varios por primera vez, levanten su mano para mirarlos quienes son bien, wow bienvenidos hermanos hermano lo miro bienvenido, quiero saludar a todos los que nos están viendo en línea, familia tenemos una familia en línea que nos está mirando pero antes de empezar, alguien dejó, se graduó, dejó este teléfono, si no lo quieren lo agarro yo, a uno de los estudiantes lo va a tener aquí David si perdió su celular Amén, gloria a Dios, pero bueno vamos a seguir, vamos a, mi nombre es Daily su servidora, mi esposo y yo somos, tenemos el privilegio de ser los pastores de aquí de The Way en español y siempre le quiero dar gracias y honra a mi esposo, él estuvo fuera este fin de semana me dijo, mi amor yo me voy con todos los caballeros o prepárate porque la palabra va a estar buena el domingo y yo, ok, pero como sabemos ahora nos va a tocar cerrar, hemos estado hablando todo este mes, como ser un servidor y una de las cosas de que vamos a nosotros estamos aprendiendo a cómo servir mejor, quien quiere aprender a servir verdad, bueno para empezar a servir nosotros tenemos que darnos cuenta que primero tenemos que entrenarnos a veces tenemos que desentrenarnos y volver a entrenarnos, verdad pero hoy yo les voy a hablar, voy a empezar con la palabra Padre yo vengo ante ti Señor, habla sobre mi boca Señor quita toda palabra Señor que no es tuya y Señor yo vengo ante ti Señor con todo corazón Señor para que tú puedas hablar a tus hijos Señor Señor yo pido por cada una persona que está en línea, que nos está viendo Señor que esta palabra penetre no sólo nuestros, sus corazones pero nuestros corazones también Señor yo te doy gracias papá por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús, su pueblo dice amén, amén bueno hermanos vamos a empezar rapidito vamos a hablar sobre cuatro razones por las que, porque servir es tan importante y cuando yo estaba viendo aquí, estaba leyendo qué es lo que vamos a aprender el día de hoy es dice número uno es atender cuando nosotros vamos a servir yo le voy a explicar qué quiere decir esa palabra atender atender es dar asistencia, ser útil, construir, atender las necesidades de los demás otra palabra para servir es ministerio, encontrar necesidades y satisfacerlas utilizar nuestros dones y talentos para cumplir su voluntad de Dios aquí en la tierra yo sé que a lo mejor usted está aquí pero todos tenemos unos dones diferentes es que el Señor nos ha dado para servir y yo estaba este último dos meses, tres meses yo he estado en cada ministerio, en el ministerio de disipulado, de conéctate todos los diferentes tenemos aquí como casi 200 ministerios aquí en nuestra iglesia démosle un aplauso al Señor por eso yo estoy aprendiendo porque mi meta más grande es yo quiero aprender a servir porque uno de los mejores ejemplos Jesús vino a esta tierra a servir amén entonces que vamos a, vamos a poner nuestra primera número razón número uno pero yo estaba tomando notas cuando usted va a venir a servir y usted va a tomar una decisión, número uno nosotros tenemos que tomar una decisión en servir, amén quien quiere tomar esa decisión en servir el día de hoy, amén y hoy vamos a aprender muchas maneras como usted puede servir, amén pero cuando usted tome decisiones no las tome basadas en presión cuando usted tome decisiones en servir no las tome basada en presión sino tómelas basadas en fe tome esa decisión basada en fe, son dos cosas bien diferentes número uno, la razón número uno fuimos creados para servir dígale su vecino yo fui creada para servir a ver todos fuimos creados para servir, amén ahora dice, esa es la razón número uno porque nosotros tenemos que saber que nosotros fuimos creados para servir y yo les voy a invitar a que me acompañen a Efesios 2 10 no sé si lo tienen aquí y dice pues somos la obra maestra de Dios y nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin, dice a fin que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempos atrás cuando usted estaba antes que usted naciera el Señor ya tenía un propósito para su vida cuando usted estaba en el vientre de su mamá dijo hermana Guille usted va a ser una directora hermana Marta usted va a ser una directora de discipulado Víctor usted va a ser un líder de matrimonios pero todavía usted ni siquiera sabía que era ser casados amén entonces nosotros tenemos que primero entender que fuimos creados para servir amén seguimos que quiere decir la palabra creado es hecho formado completamente cambiado y transformado cuando yo vine aquí a la iglesia yo tuve que ser completamente transformada porque si no cuando yo empecé a ser y empecé como no como mujer sino como dando la bienvenida y créanme de que yo me miraban mal y yo los miraba mal también ok acuerda tuve que ser transformado me miraban así y pues yo también los miraba de regreso tengan paciencia conmigo porque porque yo quería servir pero yo no sabía servir pero yo tuve que entender que el Señor a mí me creó para servir amén entonces seguimos obras de servir qué quiere decir obras a servir hacer lograr actuar mantenerse ocupado permanecer comprometido dedicar su esfuerzo a un servicio y trabajo o asignación cuando nosotros hemos tomado cuando usted está trabajando usted le dice ok Víctor usted va a hacer este trabajo yo lo necesito aquí el lunes a las ocho de la mañana y necesitamos que venga ¿verdad? pero vamos ¿por qué? porque sabemos que es un trabajo pero cuando servimos es completamente diferente cuando servimos vamos a decir ok Víctor yo sé que sales del trabajo a las cinco pero el jueves te necesito a las seis de la tarde porque vamos a dar clases de matrimonio entonces ¿qué es lo que ellos dicen? man claro que sí pastora mira tenemos break tenemos esto o llamamos junta van apenas se bañan vienen ¿por qué? porque ellos saben el llamado que tienen para servir el llamado no fue una persona que se los dio el llamado fue Jesucristo que se lo dio cuando usted estaba en el vientre de su mamá y dijo mi hija mi hija me va a ayudar a salvar a esas almas y a rescatar esas almas que están allá afuera amén seguimos entonces y cuando nosotros servimos tenemos que darle gloria a Dios por lo que fuimos creados cuando usted ya sabe por qué usted fue creado dele gloria a Dios dele gloria a Dios porque cuando yo yo pensé que cuando yo estaba trabajando yo pensé que ser una persona exitosa en el trabajo pensé que ese yo fui creada para eso pero yo no fui creado yo fui creada para tener éxito pero yo fui creada para rescatar esas almas que están allá afuera ustedes ha sido rescatado y servido para esas almas que están allá afuera amén pero yo no cuando yo hago algo yo necesito que darle la gloria a Dios amén me estoy moviendo mucho el mic se voy a no no ok entonces es mi oído bueno cuando nosotros hemos sido creado que es hacer estamos aquí en la tierra para darle gloria a Dios cuando usted hace usted viene a la iglesia recibe es para darle gloria a Dios quien aquí está contento que vino y se pudo levantarse el día de hoy amén usted dele gloria a Dios Señor mira gloria a Dios que yo estoy aquí yo puedo servir yo puedo todavía leer tu palabra todavía tengo salud todavía tengo pies para poder dar tu palabra no diga oh es que hoy yo voy a dar la palabra y no es que no no denle gloria a Dios todos los días cuando usted va a su trabajo diga gloria a Dios tengo trabajo cuando usted va a dejar su esposa gloria a Dios tengo mi esposa sus hijos yo le voy a decir algo like hay que estar bien agradecidos hermanos esta semana esta semana habían habido muchos cambios en mi vida personal y cuando yo estaba haciendo esta palabra dije yo wow señor señor yo voy a dar una ilustración cuando usted ha crecido creado para servir él es el primero él es el primero cuando nosotros tenemos algo de usted tiene algo primero en su vida uno o es Dios o es el diablo o es usted mismo esas tres cosas nosotros tenemos pero a algo de nosotros le servimos a que le estamos sirviendo en este momento o le estamos sirviendo al enemigo le estamos sirviendo a Dios o está sirviéndose usted mismo esta pregunta yo dije yo wow señor yo no quiero servirme a mí yo quiero servirte a ti porque yo sé que contigo todo es posible el viernes pasado mi vida cambió mi hija recibió una llamada a Natalia te quiero mucho bebé y a mí me da estos sentimientos porque mi hija ahorita se está moviendo de mi casa y yo estoy aquí yo decidí estar aquí el día de hoy porque yo sé que mi hija Dios la está cuidando yo sé que mi hija fue nacida ella recibió una llamada de una universidad va a una universidad de medicina va a ser una doctora y eso hay que darle gloria a Dios por eso porque yo no pude hacer eso pero Dios si puede hacer eso yo no tengo el dinero pero Dios si tiene el dinero para eso amén pero cuando nosotros servimos nosotros servimos con propósito esas cosas ya no nos preocupan porque sabemos que cuando nosotros servimos él nos sirve a nosotros amén entonces yo dije yo wow pero yo no voy a servir solamente por por emoción sino yo voy a servir voy a tomar esa expectativa en servir por fe diga por fe amén pero tenemos que servir a algo le servimos a Dios le servimos al enemigo o le servimos a uno mismo entonces cuando nosotros damos gloria a Dios empezamos a mirar la mano de Dios amén entonces cuando yo estaba estudiando yo dije Señor que le puedo yo decir a las personas para invitarlos a servir y entonces empecé a preguntar en cada ministerio y uno de los ministerios ahorita que yo estoy estamos en nuestro enfoque todos los ministerios son importantes todos digan todos los ministerios son importantes amén ok entonces uno de los ministerios que ahorita yo estamos enfocados es en el mundo de niños usted sabía que aquí como iglesia ellos cambiaron más de 20 mil pañales al año 20 mil pañales al año en totalidad de todos los servicios que hemos tenido aquí y de nosotros cuántos nosotros hemos cambiado un pañal verdad que sí entonces nosotros dije yo wow Señor esa es una gran necesidad que nosotros necesitamos que nosotros no queremos hermanos no queremos un como se dice un cuidado de niños nosotros necesitamos padres que vayan y oren por los hijos de otras personas nosotros necesitamos que alguien diga sabes que yo voy a venir yo voy a servir yo voy a orar por estos niños porque hay muchos niños yo lo voy a ser sincera hay muchos niños que vienen a la iglesia si su papá y su mamá nomás los meten al autobús ve a la iglesia y te miro cuando regreses entonces si nosotros no enseñamos a nuestros niños a nuestros jóvenes el mundo lo va a hacer amén si usted tiene un llamado dices no queremos que estés ahí todos los domingos solo un domingo al mes un domingo al mes nada más necesitamos orar por nuestros hijos no podemos dejar que las escuelas enseñen a nuestros hijos amén quien está de acuerdo denle gloria a Dios porque aquí había un grupo necesito que haya un grupo que diga sabes que Señor yo no voy a dejar que el sistema crea mis hijos para que cuando ellos ya estén en el high school ya no crean en Dios nada más no puede ser eso nosotros fuimos creados para ayudar a crecer al pueblo de Dios amén la razón número dos que tenemos porque servir es que servir es el estilo de vida de un creyente hermanos hermanos servir es un estilo de vida cuando nosotros servimos nos saca de peligro cuando nosotros servimos como creyentes tiene que ser un estilo de vida que decidamos nosotros servir es un es dígale a su vecino un estilo de vida para mí si yo no sirvo yo ya no le sirvo a él si yo no sirvo ya no le sirvo a él amén entonces yo necesito que saber que cuando yo ya no estoy sirviendo usted entra en una zona de peligro las viejas llamadas empiezan a llamarle ey que estás haciendo este fin de semana cuando yo ya no cuando yo no estoy sirviendo al Señor te va a llegar esos amigos ey tengo una carne asada el domingo vienes entonces cuando nosotros tomamos ese tenemos que saber que nosotros fuimos creídos creados para servir pero para servir es un estilo de vida no nomás va a servir en la iglesia pero le va a servir a su marido le va a servir a sus hijos le va a servir en su trabajo al jefe no porque te dé un aumento no le vas a servir al pastor para que te dé una promoción le vas a servir porque fuimos creados para servir amén denle un aplauso al Señor entre más pronto sabemos que la razón número uno es que fuimos creados para servir razón número dos es que servir es un estilo de vida y yo le voy a invitar a que lea en Juan 17 4 y dice he glorificado aquí en la tierra al completar la obra que distes que hiciera hermanos a unos les el Señor les dijo vas a cantar a otros le dijo vas a eres un maestro tienes que enseñar que fue lo que te dijo el Señor a ti que debes hacer porque dijo porque dijo dijo la hermana que se estaba graduando dejen de vacilar estoy aprendiendo otras nuevas palabras verdad yo le voy a decir que nosotros el Señor nos ha dado una responsabilidad de servir amén y mire una de las cosas yo le voy a decir porque nosotros no servimos una de las cosas porque el enemigo siempre nos está atacando en servir es el miedo a veces nosotros no queremos servir porque pensamos que no calificamos a veces no queremos servir porque no queremos que nos lastimen a veces no queremos servir porque no sabemos cómo servir pero hermanos yo le vengo a decir de que en Lucas 10 19 dice que el Señor nos ha dado toda autoridad sobre todo serpiente escorpión que nosotros podemos caminar y nada nos va a nos puede hacer amén pero nosotros tenemos que venir con esa actitud y decir Señor úsame a lo mejor no sabes empieza con el grupo de bienvenida a ver todos sonrían ahí está ya tenemos nerds y dónde estás tenemos como más de 20 personas que muy bonita sonrisa tienen también ujieres a lo mejor no saben dónde está ya está chilo a lo mejor ujieres yo no sé que a lo mejor usted le gusta hacer algo tienes una pasión lo que yo quiero que usted sepa que el Señor lo creó a usted para hacer algo en el reino de Dios ese don que el Señor le regaló es para él pero nosotros tenemos que saber que servir no nomás va a ser en la iglesia sino es un estilo de vida y una de las cosas que yo aprendí en ese estilo de vida es de que tenemos que hacer caso a nuestros líderes qué pasa si usted no hace caso al trabajo lo corren verdad a lo mejor usted piensa que qué pasa Víctor si alguien no hace el trabajo en tu compañía la afuera pero lo bueno es de que con el Señor tenemos la gracia de Dios de que él nos dice ven así te puedo yo usar así yo te puedo usar hermanos yo le digo que cuando yo vine mi estilo de vida como servidora tuvo que cambiar yo venía aquí los martes empecé a venir los martes a mí me daban dinero gratis en el casino según para que yo fuera y jugar en las maquinitas me daban todavía dos margaritas el martes ni les contestaba pero saben que hice mi estilo de vida tuvo que cambiar los martes vine con Pastor Janet le dijo que puedo hacer y ella oh pues que aquí en la iglesia siempre vas a encontrar algo que hacer amén tu estilo de vida tiene que cambiar a veces nosotros tenemos que cambiar las cosas que hacíamos antes para poder cambiar si algo te está apartando del Señor tienes que cambiar ese estilo de vida amén del aplauso al Señor entonces que yo empecé a hacer el día martes que creen me dice sabes que lo único que hay que hacer aquí el martes es ir de compras para el café y limpiar el café la cafetería me apunto pero me seguían llegando los mensajes el casino gratis le digo mira me dieron hasta cuarto gratis el diablo es un mentiroso el diablo es un mentiroso y él quiere venirlo a que su estilo de vida sea como el que era antes pero usted tiene que aprender a decirle que no a veces nosotros aquí tenemos un sistema de que nosotros venimos a servir porque porque cuando nosotros servimos nos saca de peligro y yo le voy a decir que peligro es el que nos saca el enemigo cuando servimos porque porque esas llamadas de las amiguis y que estás haciendo estás en la iglesia a mí me decían mis amigas porque yo iba al casino los martes o si no iba a un restaurante no voy a decir el nombre porque no lo voy a dar propaganda pero yo iba a ese restaurante pero ahora yo ya no voy ahora me decían que hace los martes estoy en la iglesia que hace los jueves estoy con los matrimonios que hace los sábados estoy en adopto en la cuadra que hace los lunes estoy con mi esposito pero nosotros nuestro estilo de vida para que pueda haber un cambio usted tiene que cambiar su estilo de vida tiene que cambiar ya no puedes gritar ya no puedes hacer las cosas que hacías antes tu estilo de vida tiene que cambiar pero aquí yo sé que aquí hay una iglesia que está con mucha hambre del señor quien tiene hambre del señor amén gloria a Dios dale un aplauso al señor y le vamos a dar gloria a Dios a él porque porque nuestro estilo de vida tiene que cambiar yo ya no me puedo juntar con esos chicos de los martes pero ahora sí puedo orar por ellos amén ahora estamos de este lado pero nuestro estilo de vida tiene que cambiar y esto es lo que yo en primera de corintios porque para todo hay una palabra siempre usted tiene que buscar una palabra una promesa y háblala sobre su vida en primera de corintios dice 15 58 dice mis queridos hermanos y hermanas ser fuertes y inmovibles traiga siempre con entusiasmo para el señor porque sabéis que nada de lo que hacéis para el señor es jamás inútil hermanos cuando usted sirve al señor no es nada inútil cuando usted sirve a Dios van a ver cosas de que usted va a decir wow y eso como pasó cuando usted sirve a Dios cuando usted está sirviéndole a Dios como dijo ya es tiempo que empecemos a decir sabes que tomar esa responsabilidad y servirle al señor amén hay que decir que sí hermanos y una de las cosas es el miedo porque no quiere servir es que pastora usted no sabe a mí me lastimaron que le vas a decir a Jesús te dio un don de cantar porque no cantaste porque te lastimaron eso le vamos a decir o que eres una buena persona para orar pero dices que no me gusta como oran yo no voy a orar ahí hermanos tenemos que cambiar nuestro estilo de vida no nomás de vivir sino como oír como nosotros poder caminar en amor tuvimos el encuentro con Dios y el encuentro con Dios una de las cosas que a mí me gusta es que una de nuestras metas más grande para poder tener una vida en Cristo la meta más grande no es que seas el mejor predicador la meta más grande no es el que seas el mejor cantante la meta más grande no es el que seas el mejor en orar la meta más grande no es quien llena más a la iglesia la palabra dice que la meta más grande que nosotros aprendimos es el amor nosotros nuestra meta más grande cuando servimos hermanos es el amor yo sirvo porque yo amo a Dios yo sirvo porque yo sé que Dios nunca se equivoca yo le sirvo a Dios porque cada vez que yo me acuerdo que yo había días que yo tomaba diario y nadie se daba cuenta pero mi Dios si se daba cuenta y yo lloro porque yo estoy enamorada del Señor yo lloro porque yo sé que el Señor rompe cadenas de adicción yo amo yo sirvo mi estilo de vida yo sé de que el Señor rompe todo dolor si usted ha sido lastimado yo le pido disculpa en nombre de ese hermano o hermana que lo lastimó porque porque yo sé que cuando nosotros servimos el Señor like yo siento más cerca es como una energía como no energía sino como una adicción al Señor yo amo a Dios yo amo ver a las personas cuando los miro aquí que se están graduando que antes ahora tenían gracias antes que tenían y ahora ya no tienen ahora están más acercados eso es hermoso de vivir hermanos y usted puede ser parte de eso la palabra aquí nos está diciendo que tenemos que ser inmovibles hermanos que no le mueva absolutamente nada si lo miran mal usted abrácelo ¿por qué? porque la meta más grande para servir va a ser el amor la meta más grande va a ser amar eso es lo que nos está diciendo que tenemos nosotros que amar que tenemos que ser inmovibles de que van a haber ajustes hubieron ajustes conmigo y no son divertidos los ajustes me dice estuve en la oficina del pastor como más de 100 veces yo dije pues ahora que hice pero una de las cosas para servir tenemos que ser inmovibles correcciones en amor son buenas hermanos amén entonces yo le dije ok vamos a seguir vamos a ser inmovibles vamos a glorificar al Señor pero hay dos declaraciones de siervo entonces cuando nosotros no servimos le voy a decir estamos en peligro para servir el peligro de no servir te va cuando tú sirves te va a ayudarte te va a sacar de peligro a mí me sacó de peligro los martes los miércoles los sábados los viernes ¿por qué? porque el enemigo sabe ese día que tú te gusta ir al baile el enemigo sabe ese día que a ti te gusta ir al casino el enemigo sabe cuando tus amigos colectan cheque y ya está listo para comprar las chelas yo sabía no me juzguen yo sé amén pero qué es lo que pasa que cuando nosotros servimos nos quita de peligro de esos peligros acuérdese que el enemigo quiere robar tu identidad el enemigo quiere robar tu cheque también ok ¿por qué? porque si te controla con el dinero te controla con eso entonces tú ya no le quieres servir amén entonces qué es lo que pasa nosotros tenemos cuando servimos nos pone así mira como un tipo de protección sobre ti que cuando viene un carro oye no me chocó ¿por qué? porque estás protegido con el Señor amén entonces seguimos dice acá que dice dos declaraciones de cada siervo de Dios es de que nada puede impedir servir a Dios y a los demás número otra dos que dice que me encanta hacer cuando usted va a hacer un que le guste hermanos cuando usted usted siéntese ore ore adore y dígale Señor en donde tú quieres que yo sirva ok donde usted quiere que yo sirva porque yo te voy a decir si usted me preguntan a mí donde quieres que usted sirva te voy a mandar al mundo de niños ahorita porque yo sé que ahí es donde necesitamos pero qué tal si tu llamado es venir aquí a orar por las personas amén pero yo sé que si te mando si vas a ir al mundo de niños pero tenemos que servir con propósito mi esposo predicó sobre eso servir con propósito amén entonces dice la única manera de permanecer en el fuego de Dios creciendo es sirviendo la única manera que nosotros nos puede permitir me dicen pastora porque usted está siempre con una energía pues que toma o qué pasa es que yo amo a Dios y yo amo servir a mí me dicen mira vengan las 5 de la mañana o nos vamos ahorita solo ahorita yo ahorita salimos y estoy yendo a Arizona voy a mover a mi hija a su nuevo apartamento a la futura doctora amén gloria a Dios hay que celebrar eso hermanos y celebrar también sus victorias pero que creen yo no me preocupo porque yo sé que mi Dios ya está de frente con ella amén porque porque yo le sirvo a él pero nosotros tenemos que hacer esas declaraciones cuando nosotros tenemos que decir Señor ok en dónde voy a servir un ejemplo va a ser en altar sea fiel llega la hora que le dicen sus líderes sea fiel con lo poquito y el Señor le va a dar cosas más grandes amén entonces seguimos dice que la única manera que nosotros podemos seguir caminando en ese fuego y crecer expander es sirviendo amén entonces dice acá en segunda de Timoteo 1 a 6 dice por eso recuerdo lo siguiente usando el regalo que Dios Dios cuánto puse mis manos sobre ti ahora dejo crecer como una pequeña llama que convierte en fuego so imagínese si usted fue llamado el Señor lo va a convertir en una hoguera grandísima que usted ni siquiera la va a poder contener amén pero nosotros tenemos que saber de que esa cosa que el Señor le llamó a hacer no nomás te va a ayudar en la iglesia ahora yo ya no tomo gloria a Dios ahora yo ya no voy a los casinos gloria a Dios ahora mis hijas le sirven a Dios gloria a Dios amén pero todo eso cambia porque porque nuestro estilo de vida tiene que cambiar papás su estilo de vida tiene que cambiar usted traiga a los niños yo lo voy a decir yo admiro muchos hermanos aquí ellos vienen con sus hijos vamos a ir bien con sus hijos porque porque ellos tienen que adaptarse a mi estilo de vida mis hijas y mi casa van a servir a Jehová mis hijos y mi casa van a servir a Jehová pero en el momento que yo le digo a mi hija oh pues quédate bien ve a ver Netflix te dejo la tableta para que no me molestes no señor no señora mis hijos y mis hijas van a servir a Jehová usted tráigalo tráigale su comidita sírvale porque el estilo de vida va a cambiar amén pero nosotros tenemos que cambiar primero nosotros que pasa si yo le digo a mis hijas tienes que servir mami pero tú no sirves porque voy a servir amén razón número tres es es necesario hermanos servirle a Dios es necesario amén diga es necesario ok quien está aprendiendo levante su mano a ver gloria a Dios gloria a Dios ahora dice que nadie puede hacer aquello que no fue creado por Dios tú estás aquí en la iglesia por una sola razón y hay una obra que Dios está creando en ti usted hermanos fue invitado aquí a lo mejor usted fue entrenado por 15 20 años en otro ministerio pero el día es hoy el señor lo va a utilizar toda esa cosa toda esa información toda esa revelación que el señor le dio él lo va a usar aquí pero él no lo puede usar si usted no dice pastora yo aquí estoy para servir amén usted diga yo el señor te puede usar a ti di todos señor úsame a mí úsame a mí yo estoy dispuesta señor amén eso es necesario nadie puede hacer aquello que no nadie puede hacer lo que Víctor hace porque porque Dios se lo dio a Víctor nadie puede hacer lo que Pastor Luis hace porque él se lo dio a Pastor Luis nadie puede hacer lo que David hace porque Dios se lo dio a él pero es necesario de servir hay una obra que fue llamado a hacer usted hay una obra que el señor un deseo adentro que el señor le dio a usted ahora cuatro hay beneficios en servir pero para servir hermanos diga a todos hay beneficios los beneficios para servir le voy a decir una de las cosas una doctora está en camino a Arizona a ser doctora ese es mi beneficio cuál es su beneficio aquí hay una pastora que ella es la líder de las mujeres tuvimos mil personas esos son los beneficios del señor no son cuánto dinero cuánta platica me va a tocar no ese es el beneficio equivocado usted tiene un beneficio que usted está esperando puede ser su matrimonio puede ser sus hijos puede ser sus hermanos su trabajo sus finanzas esos pueden ser los beneficios en Juan 4 34 dice entonces Jesús explicó mi alimento proviene de hacer la voluntad de Dios que me envió a terminar su obra porque nosotros necesitamos que servir es porque el señor quiere terminar la obra que el vino hace más de dos mil años que fue a darle al necesitado a sanar al enfermo a salvar los matrimonios él para eso vino y para eso lo vamos a utilizar a usted si un hermano le dice su líder mira necesito claro que si hasta te traigo cafecito y toda la cosa hay que servir con amor hay que ir esta extra mía hermanos porque hay beneficios usted recibirá un alimento y voy a terminar con esto que el señor puso en mi corazón cuando nosotros no servimos estamos en peligro porque estamos en peligro porque el enemigo te va a empezar a mandar esas viejas amistades cuando estamos en peligro porque el enemigo te va a mandar esos hábitos viejos que hacías antes porque me están cuando yo decide tomar de no tomar hermanos nunca más volver a tomar en mi puerta me llevó el diablo en forma de un amigo y me dice mira te traje tu botella preferida de whisky te reconozco satanás le dije yo a tirar a quebrar esa botella porque porque el enemigo sabe que si capta esos momentos que tú no estás sirviendo en ese momento yo estaba captando que el enemigo quería mi vida pero yo sé que Dios también quería mi vida y había una pelea contra mi vida pero yo tuve que tomar esa decisión en decir ya no más Señor yo te voy a servir yo y mi casa te vamos a servir amén démosle entonces cuando nosotros no servimos estamos en peligro pero para servir hay cosas que necesito y vamos a ponernos de pie o servimos a Dios o servimos a la carne cuando nosotros oramos cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor cuando el que ora el diablo no lo devora cuando usted ora el diablo no lo devora y cuando usted ayuna el diablo no lo desayuna cuando usted ora el diablo no lo devora cuando usted sirve a él usted le va a servir y ya no le puede servir al diablo más el diablo dice ya no puedo con ella ya no puedo usarla porque porque ella le está sirviendo las 24 horas al Rey de Reyes y Señor de Señores pero nosotros necesitamos que orar Señor y vamos a orar ahorita porque si usted ora el diablo no lo va a devorar si usted ayuna el diablo no lo va a ayunarlo usted tiene que ayunar el diablo ya no lo va a poder desayunar en la mañana quitarle su cheque pero necesitamos que orar y si usted no sabe Señor yo no sé en dónde voy a servir o a lo mejor usted ya sabe dónde va a servir yo necesito que venga aquí enfrente ahorita yo necesito que usted haga este yo no lo queremos avergonzarlo pero usted ya sabe en dónde tiene que servir usted venga aquí enfrente y decir sabes que Señor yo necesito orar porque ya estoy cansada que el enemigo me devore yo ya estoy cansada que el enemigo me ayune yo ya estoy cansada que él me desayune y que yo ya no tenga ese propósito que tú has llamado en mi vida ahora yo voy a hacer este otro llamado o le servimos en primera de Corintios 14 1 que el amor sea su meta más grande y que también desear capacitarte en lo que el Espíritu te ha llamado a hacer yo quiero que todos cierren sus ojos porque yo sé que para servir tenemos que orar no sirva para que le sirvan sirva al Señor al Creador al Rey de Reyes y Señor de señores o le servimos a él o le servimos al enemigo de gloria a Dios nosotros necesitamos que decir sabes que Señor aquí estoy porque porque siempre yo le digo a mi esposo a mi familia a todos de mi grupo le digo Dios paga mejor Dios paga mejor y usted está tomando esa decisión de servir es porque quiere salir del peligro en el que está usted ahorita a lo mejor el enemigo le quiere robarle quiere robarle su trabajo a lo mejor el enemigo quiere robarle su posición a lo mejor el enemigo quiere robarle sus finanzas pero usted tiene que decir sabes que ya no más yo hoy salgo de esa zona de peligro cuál es tu zona de peligro hermanos y vamos a orar denle gloria a Dios porque venir aquí hermanos es Dios el que toca gloria a Dios y vamos a orar ahora este llamado esta vez que yo he estado alejado del Señor yo he estado alejado pero yo quiero alejarme yo quiero acercarme más si ese es su llamado reconciliarte con papá Dios él quiere reconciliarse contigo él ya no quiere que el enemigo siga robándote él ya no quiere que te siga engañando hermanos o le servimos a Dios no le puedes servir a dos reyes o le sirves al rey de la tiniebla o le sirves al rey de reyes y señor de señores quien dice yo le quiero servir al rey de reyes y señor de señores levante su mano gloria a Dios aleluya ahora usted levantó su mano venga aquí enfrente no queremos avergonzarlo queremos orar por usted pasen enfrente vamos a hacer esta oración gloria a Dios denle un aplauso al Señor aleluya gracias gracias Señor ahora vamos a orar yo quiero que repitan después de mí diga Señor Jesús yo te doy mi corazón yo te entrego mi vida yo decido salir de esta zona de peligro al no servirte yo hoy me reconcilio contigo yo te entrego mi corazón escribe mi nombre en el libro de la vida yo hoy te doy acceso total sobre mi vida sobre mis hijos yo y mi familia serviremos a Jehová en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te damos honra y gloria ahora si usted no ha servido o lo lastimaron en un ministerio yo le pido disculpas de todo corazón porque a veces nosotros cometemos errores pero el propósito de Dios es que usted regrese a casa porque hay muchas cosas que el Señor quiere darle porque este año es el año de cosecha yo pido que en nombre de todas esas personas yo pido una disculpa porque el Señor quiere sanarlos el día de hoy y vamos a orar Padre te damos gracias Señor por ese servicio Padre por esas almas que han dicho si a ti hoy Señor para ti sea toda la gloria papá para ti sea toda la honra Señor porque yo sé Señor que tus hijos quieren servirte Señor que no hay nada Señor quitamos todo miedo Señor para no servirte Señor quitamos toda duda Señor quitamos toda mentira del enemigo que ha hablado sobre sus vidas Señor porque hoy decidimos decirte sí a ti Señor hoy decidimos decirte sí a ti papá te pido Señor que empieces a sanar esos corazones Señor en el nombre de Jesús su pueblo dice amén y amén tenemos allá vamos a orar pero aquí vamos a estar para orar por usted tenemos también alimento allá conéctense hermanos conéctense esta es la hora para hacer esta cosecha amén que Dios me los bendiga o también pueden aquí ver el código para conectarse con usted gracias